La televisión pública ENAOS de Holanda. Tengo dos preguntas. Primero, para el ministro de Sanidad. Como yo soy periodista holandés, en mi país existe un confinamiento inteligente. Es decir, la gente misma decide si salen a la calle. ¿Nunca han pensado que este modelo podía funcionar aquí, en España? Muchas gracias, Rob, por tus preguntas. Me voy a ser muy corto y muy claro. En materia de ejemplaridad, de responsabilidad, de civismo y de conciencia de lo que estamos afrontando, nadie puede dar lecciones a los españoles. Que se han comportado de una forma ejemplar. Que yo, cada vez que he compartido entre los ciudadanos, he agradecido y reitero otra vez más el agradecimiento. Por tanto, digo, en materia de ejemplaridad, conocimiento y conciencia de lo que estamos afrontando, civismo y responsabilidad, creo que los españoles están más en posición de dar lecciones que de recibirlas. Gracias. 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 Gracias.